¿Qué tal mi gente? Y seguimos de clásicos y cuando hablamos de clásicos, cuando hablamos de viejotecas, de fiestas retro, esto no puede faltar. Con esta agrupación creada en Alemania por el productor musical Frank Farian, cuando busca a Marcia Barrett, a Maisie Williams, a Luz Mitchell y la voz masculina de Bobby Farrell y crean esta agrupación llamada Bonnie M. En el año 1978 para el sello Hansa Alemán graban este LP Night Flight to Venus, del cual les quiero compartir el gran tema Rivers of Babylon, este inolvidable tema de Bonnie M. que no puede faltar en las fiestas retro. Así mi gente que los dejo con Bonnie M. y sus ruidos de Babilonia. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!